Nacho, Nacho Lozano. Resulta que ya va a volver, ¿no? Y volver, volver. Nacho Lozano vuelve a México, vuelve al terruño. Vuelve a la tierra que lo vio nacer, que lo vio parir. Lo que no puede Pablo Lail lo va a hacer. Ándale. Nacho Lozano. Sí, ya vuelve. Ya va a estar otra vez. Desconéctate. Es pegajoso. Es contagioso. Va a estar otra vez en imagen en las mañanas. Ajá. Y resulta que, pues, dicen que porque ahorita ya, como ya aprendió a cobrar en dólar. Sí. Pues que ya cobró mucho. Ya llegó cobrando en equivalente al dólar. Entonces ya corrieron a 19 personas para poderle pagar. Para cabalar. Sí. Sí, ya, ya que hasta le pidieron el torto, el torto. El torto. El bono de la, de la torta y de la despensa a este Anita Alvarado. Ya se quedó sin bono. Ya dame tu bono, Anita. Y luego a... No va a haber pavo en Navidad. Exacto. No va a haber rifa para los empleados. No va a haber posada. No va a haber nada porque todo se va a ir en el, en el salario de Nacho Lozano. Entre él y Laura Bozzo yo creo que son los que más cobran, ¿no? En esa empresa. Bueno, pero por lo menos Nacho sí da números. Sí, Laura da pena. Laura da pena. Le debería de pagar ella a ellos. Ándale. ¿No? Sí, es cierto. Ay, no. Puro desprestigio. Como unas que otras que pululan en el medio. Pagan por salir en la tele. Nomás desprestigiando a imagen. A ver, porque hay que decir, en imagen a mí me parece que es una opción bien chila de gente distinta que no estamos acostumbrados a ver ahí en la televisión. Por ejemplo, Yuriria Sierra, el propio Nacho con este humor como más ácido. Inteligente. Inteligente, padre. Y entonces de repente tener a Laura Bozzo ahí, lo único que les hace es como esta televisión de la vieja guardia, ¿no? Sí, como que va subiendo, subiendo y de repente llega Laura Bozzo y un bajón. ¡Uy, adiós! Y luego para recuperarse el siguiente que sigue, ¿no? Sí, las novelas turcas. No, andamos de un brillante hoy. No, no, no. Te extrañamos, Nacho, dice ahí por aquí, Marilu, bueno. Pues ya vuelve. En Telemundo nunca lo dejaron brillar, dice Mona Lisa. Pues lo que pasa es que lo de él es el humor mezclado con notas y en Telemundo, pues no, no. Yo creo que además es muy complicado que un extranjero llegue con un humor con el que entiendan los latinos en ese momento. Es decir, o sea, siento que como no nació allá, le era muy difícil entender el timing, ¿no? Entonces era muy complicado. Por lo tanto, siento que ahí es el problema. Es como si aquí también te traen a alguien de fuera, no sé, alguien de Colombia, alguien de Chile, y de repente llega inmediatamente a las noticias y quiere hablar de tus noticias. Entonces no va a ser fácil, no va a entenderlo tan sencillo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que pasó. Y pues además, pues lo quisieron volver como serio, ¿no? Y pues Nacho lo que menos tiene es seriedad. Qué padre, qué padre que ya va a volver. Sí, como que vamos a prender la tele otra vez a esa hora. Ajá. Sí, está muy bien, está muy bien. Ajá.